aleluya el señor dios todopoderoso reina este nuevo día lo hizo el señor nos gozaremos y nos alegraremos en él en ti se regocijan los que aman un hombre dice la palabra hermanos amados sean bienvenidos a este culto de domingo lo estamos haciendo virtual hoy es día de elecciones en bolivia es día de votación no hay reuniones de ningún tipo las únicas reuniones que no están prohibidas son las virtuales y gloria al señor porque podemos reunirnos de una manera virtual verdad ya usted cumplió con su deber ciudadano ya fue a votar si no lo hizo es bueno que apresure y que vaya vamos a orar padre en el nombre del señor jesucristo gracias por esta mañana por tenernos delante de ti gracias porque de ti no se esconde nada ni nadie señor y en esta mañana venimos con nuestros corazones abiertos a pedirte dios todopoderoso transforma nuestra vida vivifica nos en tu verdad consuela nuestros corazones guíanos por senda de justicia señor por amor de tu nombre padre te entregamos este tiempo de culto te entregamos este tiempo de rendir nuestro ser a ti y honrarte y adorarte y glorificar a tu nombre padre estando en el señor jesucristo en el nombre del señor jesucristo venimos padre guiados por tu espíritu a adorarte señor toma control de cada vida de cada hogar de cada corazón de cada persona bendice a los hermanos que hoy les tocó ser señor jurados electorales y están en las diferentes mesas bendice a los hermanos señor que son delegados de alguna de alguna agrupación mi padre donde estén sea tu espíritu santo ministrándolos y dándoles sabiduría para hacer como conviene señor muchas gracias en el nombre del señor jesucristo amén y amén cuando hay una votación siempre que hay una votación vienen preguntas como y si hacen fraude y si gana el perverso y si gana el camino me agrada para cada una de esas interrogantes hay una hay un consejo en la biblia hecha sobre jehová tu carga confía en él y él hará así que prepara tu corazón hecha sobre jehová tu carga alabemos al señor alabémosle porque él merece toda alabanza toda gloria todo honor temprano yo te buscaré de madrugada yo me acercaré a ti mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder mi socorro ha sido tú y en la sombra de tus alas yo me gozaré mi alma está pegada a ti porque tu diestra me ha sostenido me ha sostenido oh tu diestra me ha sostenido 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 de madrugada yo me acercaré a ti mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder mi socorro has sido tú y en la sombra de tus hadas yo me gozaré mi alma está pegada a ti porque tu diestra me ha sostenido oh tu diestra me ha sostenido mi socorro has sido tú y en la sombra de tus hadas yo me gozaré mi alma está pegada a mí porque tu diestra me ha sostenido oh tu diestra me ha sostenido Dios Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán así te bendeciré así te bendeciré en mi vida en tu nombre alzaré mis manos como de mi hoyo y de mi grosura será saciada mi alma con labios de júbilo te alabará mi boca cuando me acuerde de ti en mi lecho cuando medite en mi en las vejilias de la noche mi socorro ha sido tú y en la sombra de tus alas yo me gozaré mi alma está pegada a ti porque tu diestra me ha sostenido oh tu diestra me ha sostenido me ha sostenido oh tu diestra el señor es mi pastor nada me faltará el señor es mi pastor en pastos delicados él me hará él me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará comportará mi alma me guiará me guiará por secas de justicia justicia por amor de su nombre el señor el señor es mi pastor nada nada me faltará me faltará Dios él me hará él me hará él me hará descansar justicia por amor de su nombre el señor el señor es mi pastor nada nada me faltará me faltará el señor es mi pastor nada nada me faltará nada nada me faltará nada nada me faltará me faltará Amén. 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 Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia, en adoración. Amén. 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 El Dios que hizo los cielos y la tierra Con el poder de su palabra Y reina con autoridad El Dios que a los vientos le obedece Una palabra suficiente para los muertos levantar Nadie es como él, otra yo soy Tú eres el Dios que adoramos Todopoderoso y soberano Grande en misericordia y poder para salvar Tú eres el Dios que adoramos Quien derrotó la muerte y el pecado Glorioso Redentor y Rey Te adoramos Te adoramos a ti Dios que descendió desde su trono Para llevar sobre sus hombros Nuestra culpa y transversión Jesús, exaltado sobre todo Hombre sobre todo, no Solo en Él es salvación Nadie es como él, otra yo soy Tú eres el Dios que adoramos Todo poderoso y soberano Grande en misericordia y poder para salvar Pero son los sueños que adoramos Pero son los sueños que adoramos Quien derrotó la muerte y el pecado Glorioso Redentor y Rey Te adoramos Te adoramos Te adoramos Todo lo que esperamos Todo lo que esperamos Y para Él La hecha, la gloria y el poder Todo lo que esperamos Y para Él Pero son los sueños que adoramos Todo poderoso y soberano Grande en misericordia y poder para salvar Pero son los sueños que adoramos Que derrotó la muerte y el pecado Glorioso Redentor y Rey Te adoramos 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 ¡Gracias! Siempre daré a conocer en los pueblos tus obras, te alabaré, oh Señor, invocaré su santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grande son, grande son, grande son tus maravillas. Grande son, grande son, grande son tus maravillas. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grande son, grande son, grande son tus maravillas. Grande son, grande son, grande son tus maravillas. 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 Grande son, grande son, grande son tus maravillas. Bendito seas Dios en la tierra de plenitud, cuando de tu abundancia das, te bendeciré. Bendito seas Dios en el tiempo de sequedad, en momentos de soledad, te bendeciré. Bendito seas Dios en el tiempo de plugins, bendito seas Dios. Glorioso nombre, oh Dios. Bendito seas, Dios, cuando el sol brilla sobre mí. Cuando todo me sale bien, te bendeciré. Bendito seas, Dios, cuando tenga que padecer. Por él a obedecer, te bendeciré. Por cada bendición que me das, te alabaré. Y en el valle más oscuro, siempre te diré. Bendito seas, nombre del Señor. Bendito seas, Dios. Bendito seas, nombre del Señor. Bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Bendito seas, nombre del Señor. Bendito seas, Dios. Bendito seas, Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Tu gritas. Tu gritas y tu das, tu gritas y tu das. Mi corazón dirá, bendito seas, Dios. Tu gritas y dudas, tu gritas y dudas, mi corazón mirar, bendito seas Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito seas Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito tu glorioso nombre, oh Dios. Música ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, ruedos rugir Tus obras grandes son Dios poderoso, tú gobiernas la creación Con tu palabra Señor, te exaltaremos Dios poderoso, de ti canta la creación Llenas todo a tu Señor, te exaltaremos Por siempre y siempre, oh Dios ¿Quién sino el Señor? Has soñado en el plan para el hombre salvar ¿Quién sino el Señor? Limpiará al pecador con su sangre y amor ¿Quién sino el Señor? 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 Te exaltaremos, Señor. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, bendiga la creación, llenas todo tu Señor. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Dios poderoso, bendiga la creación, llenas todo tu Señor. Dios poderoso, bendiga la creación. De mi adoración, oh Jesús Eres tú la esperanza que Anhelé tener, oh Jesús Con pie en ti me has ayudado Tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Eres tú la única razón De mi adoración, oh Jesús Eres tú la esperanza que Anhelé tener, oh Jesús Con pie en ti me has ayudado Tu salvación me has regalado Tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto te alabaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Mi buen Jesús Te alabaré Te glorificaré Te alabaré Te glorificaré Te alabaré 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 Te glorificaré Te alabaré Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, vivo en Jesús. A. ¡Aleluya! Ya le alabamos, ¿verdad? ¿Le adoró a usted? ¿Exaltó el nombre del Señor? ¿Glorificó el nombre del Señor? ¿Se ha gozado en el Señor, de verdad, o estuvo afanado y turbado? Cuénteme. ¿O está pensando en otra cosa? ¿Ahorita no está para Dios usted? ¿Ahorita no está como para estar pensando, como diría, un indocto o alguien que no conoce en religión? ¿Cómo está usted? ¿Realmente usted está con el corazón puesto en el Señor? Señor, ¿qué es lo más importante para usted este día? ¿Cuál es su motivo de confianza en este día? Buena pregunta, ¿verdad? Aprovecha y saluda a sus hermanos que están ahí. Bendígalos. Dígale, sé bendito en el nombre del Señor Jesucristo. Dígale, deseo que Dios esta mañana, el Espíritu Santo, tome tu vida, Dios el Espíritu Santo, te llene de Él y glorifique a Cristo en ti. Dígaselo, le va a hacer bien. Si usted está con su esposa o con su esposo, dígale, qué bueno estar a tu lado. ¿Y por qué no aprovecha, mire, y antes de escuchar la palabra, por qué usted no le dice a su esposa, te amo? Te amo porque sos parte mía. ¿Por qué usted no le dice a su esposo, entiendo que eres mi protección cuando estás agarrado del Señor? No, pastor, pero es que si yo le digo eso a mi mujer, se la va a creer, y si yo le digo eso a mi marido, después va a ser para líos, porque te se echa la carga y después es un abusivo, no quiero saber de él, no sé qué. ¿Cuál es la actitud suya? Aprovechó y le dijo, ya que está ahí sentado al lado de ella o sentada al lado de él. Bueno, un gran problema que hay en medio de la iglesia del Señor es que nuestra confianza a veces está en nuestra propia sabiduría, nuestra confianza está en las situaciones, en las personas, en otras personas, pero no está en aquello que Dios dice. Bueno, esta mañana vamos a estudiar una porción de la palabra y me gustaría que abra conmigo la Biblia en Isaías capítulo 26, versículo 2. Isaías 26, el versículo 2, perdón, Isaías 26, el versículo 3. Isaías 26, lo voy a esperar que lo tenga en la mano. Ok, dice así la palabra del Señor. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Lo repito, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Cierre sus ojitos, vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias. Gracias, Señor. De verdad que muchas gracias. Porque en medio de nuestro caminar, Señor, ciertamente tu palabra es lumbrera a nuestros pies. Lámpara es a nuestros pies. Señor, nos muestra la limpieza de nuestros pies. Pero también nos muestra la senda por donde deben caminar nuestros pies. Señor, en esta mañana yo quiero pedirte que tú hagas, Señor, que nuestros corazones de verdad sean iluminados por tu palabra. Y nuestro camino se ilumine y nuestro caminar se ilumine y nuestros pies podamos verlos en la magnitud correcta. Y, Señor, podamos saber si de verdad estamos caminando limpiamente por un camino de pureza, por un camino de luz. Señor, tu palabra dice que somos luz del mundo y sal de la tierra. Señor, que esto se haga verdad en esta mañana. Que esto sea real en esta mañana. Señor, que nuestros corazones se vuelvan a ti. Padre eterno, yo te doy gracias, Señor, por el maravilloso regalo de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor incondicional. Señor, yo te suplico que bendigas a cada hermano en el estudio de la palabra. Yo te pido, te suplico que bendigas a cada persona. Y, Señor, aquellos que están atemorizados puedan, Señor, puedan ser llenos de esperanza. Aquellos que están abatidos, Señor, puedan ser levantados. Los que están, Señor, angustiados puedan ser llenos de paz en esta hora. Señor, sea tu palabra bendita. El bálsamo que necesita todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Para estar sanos. Señor, que tu palabra penetre hasta lo profundo de nuestro ser. Divide el alma y el espíritu. Y llene nuestros corazones del conocimiento de la verdad. Y empecemos a vivir en una paz completa que permanece. Dios eterno, muchas gracias. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Hermanos, este versículo que acabamos de leer en Isaías, capítulo 26, es como una especie de abreviación, si usted quiere, de todo Isaías. Es como una especie de condensado de Isaías. Isaías tiene unas virtudes o unas curiosidades interesantísimas. Fíjese que Isaías, el escritor del libro, su nombre quiere decir Jehová es salvación. Jehová es salvación. Isaías quiere decir Jehová es salvación. Es interesante porque Isaías escribe este libro, obviamente guiado por el Espíritu Santo, escribe este libro en un tiempo en que todo estaba espectacular en Israel. Isaías fue hijo de Amós, fue contemporáneo de Oseas y Mikeas. Los tres escribieron casi al mismo tiempo. Es interesante porque este hombre que escribe este libro tan precioso de la Biblia, muere en manos de Manasés y muere aserrado. Lo cortó por el medio con una sierra de madera. ¿Sabes? Hubo un tiempo de mucha prosperidad y fue el reinado del rey Usías. El rey Usías reinó 52 años en Israel y en esos 52 años, reinó, no en Israel, hable mal, reinó 52 años en Judá. Porque acuérdense que el reino se había dividido, estaba Israel y estaba Judá y Jerusalén. ¿Se acuerda que cuando muere Salomón hay una especie de movimiento político ahí y de repente Jeroboam empieza a gobernar 10 tribus y las otras dos tribus se quedan bajo el mando de Roboam? Y a partir de ahí el reino está dividido y eso ha suscitado que Israel se invente una nueva religión, que Israel tenga una serie de costumbres y mezcle costumbres paganas con algo parecido a lo que pasa con la iglesia ahora, ¿verdad? Ahora hay las iglesias de alguna manera ortodoxas que se basan en la palabra, voy a incluirme en ese grupo, que nos basamos en la palabra, que perseveramos en la palabra, que escudriñamos la palabra, que nuestra liturgia, que nuestra enseñanza, que nuestra paz está centrada en la palabra y en lo que dice la palabra. Hoy también hay otro grupo de iglesias y es como que se haya dividido la iglesia en Judá y Jerusalén otra vez. Judá, aunque cometió muchos errores, igual que las iglesias que perseveramos en la palabra, cometemos errores también, porque normalmente perseveraba en la palabra y por la gracia de Dios, Dios levantaba profetas que la volvían a traer a la palabra. Israel se fue extraviando, 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 mezclaron adoraciones, no solamente tomaron a Jehová como su Dios, sino también empezaron a aparecer otros dioses. En los 52 años de Usías, volviendo a Usías, fue un tiempo de gran prosperidad, ellos prosperaron, los de Judá y Jerusalén prosperaron impresionantemente, fue un reino de estabilidad, de paz, pero mientras ellos prosperaban, si usted quiere, en conocimiento de cosas de este mundo, si ellos prosperaban económicamente y ellos prosperaban en cuanto a tranquilidad en medio del pueblo, eso ocasionó esos 52 años, en lugar del pueblo utilizarlo como bendición para acercarse a Dios, lo utilizaron para alejarse de Dios y se fueron alejando de Dios, poco a poco se fueron alejando de Dios y esto provocó que haya un declive espiritual, ¿verdad? y de repente había tal desconocimiento que aparece un rey en el periodo que escribe Isaías, que se llamaba, mejor dicho, este rey llamado Usías, en determinado momento, en medio de esa prosperidad, pero a su vez desconocimiento de Dios, este rey Usías, no entendiendo por desconocimiento o por vanagloria o por soberbia, quiere tomar las funciones de un sacerdote, Usías era rey, no era sacerdote, pero él dijo, no, no, yo también puedo ofrecer sacrificio, yo puedo hacerlo y lo que pasó fue que, como usted sabe, el rey Usías quedó leproso y finalmente se quedó con lepra de por vida hasta que murió, mientras su hijo Jotam era el encargado de gobernar, gobernar, tuvo que hacerlo las veces de rey antes de que su padre muriese, con todo esto, mientras tanto, del otro lado, Israel también estaba en un notable declive espiritual, ya había comenzado muchos años atrás, entonces vamos a suponer que, vamos a decir que Israel estaba adelantado en cuanto a apartarse de Dios respecto de Judá y Jerusalén. En estos años es que Isaías profetiza. Si usted mira el libro de Isaías, el libro de Isaías es como una Biblia condensada, porque tiene una parte de libros que es como si fueran el Antiguo Testamento, habla respecto del pecado, de la actitud de Israel, habla respecto de cómo poco a poco se han ido apartando de Dios, de hecho hay momentos en que uno ve el Estado de Israel y ve el tiempo de ahora, no el Estado como nación, sino la situación espiritual de Israel, y ve el tiempo de ahora y era muy parecido. En épocas diferentes, pero la vorágine de caída espiritual era mucha. De alguna manera esto representaba a nuestro tiempo. De alguna manera Israel es mostrado como apóstata, y de alguna manera Israel es mostrado como quien se hastilla de Jehová, como quien no quiere someterse a Dios, como quien se aparta de Dios, o como quien dice, no, 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 Dios no es esto, Dios es esto, otro, porque yo decido que sea así. No, no, no es como dicen los profetas. Dios es como yo creo que es. Dios es mi experiencia. Dios es... Entonces empezaron a apartarse de Dios. No obstante, la vida de Isaías era una señal. Fíjese que a Isaías lo mandaron a predicar a sabiendas, él, de que no la iban a escuchar. Es una Biblia, es una Biblia en miniatura. Tiene 66 capítulos. Los 66 capítulos se dividen en dos partes. 39 es la primera parte, y 27 es la segunda. Los primeros 39 capítulos hablan de juicio, 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 juicio. Los últimos 27 enfatizan la misericordia y el consuelo de Dios. No obstante, usted verá en las escuelas, a pesar de que habla de juicios, siempre habla de misericordia, siempre usted verá recodos de misericordia, siempre usted verá oasis de misericordia, pero también usted verá consejos, consejos importantísimos. Entre esos consejos está esta porción que hemos leído esta mañana. Fíjese que en medio de la vida de Isaías, Dios le da dos hijos. El uno se llamaba Sear Hasub, que significa un remanente volverá. Y esto apuntaba a que Isaías, en medio de su mensaje, siempre hablaba de un remanente, siempre hablaba de un remanente, siempre invocaba la presencia de un remanente, siempre recordaba la presencia de un remanente. Pero también tuvo otro hijo que se llamaba Majer Salal Hasbaz. Y Majer Salal Hasbaz significa el despojo se apresura, la presa se precipita. Majer Salal Hasbaz se parece mucho a Isaías del capítulo 1 al capítulo 39. Y Sear Hasub se parece mucho a Isaías, capítulo 40 en adelante. Bueno, mis amados, con este contexto histórico, yo quiero exponerle esta porción de la palabra y quiero que mire y vamos a meditar respecto de la paz que permanece. La paz que permanece. Vamos a hablar de una paz que permanece. Acuérdese, la cita bíblica es Isaías 26.3 y vamos a ver tres cosas importantísimas. Vamos a responder la pregunta, ¿cómo es la paz que permanece? ¿Cómo es la paz que permanece? Y lo primero que yo quiero que ustedes mire es que la paz que permanece proviene de Dios. Esta paz que permanece proviene de Dios. Mire cómo dice aquí. Venga, Isaías 26, está conmigo, ¿verdad? Dice, versículo 1. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y ante muros. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y luego dice, confiad en Jehová perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime. Humilló a la ciudad exaltada. La humilló hasta la tierra. La derribó hasta el polvo. La hollará a pie, los pies del afligido, los pasos del menesteroso. Hermano, fíjese que todo el libro dice Jehová es salvación, Jehová es salvación, Jehová es salvación, Jehová es salvación. Entonces quiero decirle algo. La verdadera paz, esa paz que permanece, permanece cuando usted está en Dios, permanece cuando usted busca a Dios, permanece cuando usted cultiva una relación con Dios. Aprovecho y le hago una pregunta, ¿cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su relación con Dios? Actualmente en este tiempo, ¿en qué ha perseverado su pensamiento en este tiempo preelectoral cuando hay la tentación, verdad? De meterse en la cancha política y hablar y todo eso. ¿Cómo ha estado su corazón? ¿Dónde está su corazón? Esta mañana, ¿dónde está su corazón? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está en la paz de Dios? ¿O usted esta mañana está lleno de angustia? ¿Está en la paz de Dios? ¿O usted está pensando qué irá a pasar y cómo será y si gana Catacora, ojalá que gane Catacora, ay no, ojalá que gane Mesa porque ese es mi candidato. No, yo creo porque de acuerdo a los analistas políticos, ¿cómo está su corazón? No, yo, Camacho, Camacho nomás, porque Camacho tiene una Biblia. ¿Dónde está su corazón? ¿Dónde está? Acuérdese que la Biblia dice, sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Sepa usted que usted no va a encontrar paz si gana Arce, o Catacora, o Mesa, o Camacho, o no sé qué otros candidatos más hay. Su paz no tiene que radicar ahí. Su paz no tiene que ser respecto de quién gane. Ganó mi favorito. Yo tengo 54 años y en el tiempo de vida que yo tengo, desde que yo tengo 18 para arriba, o desde que por lo menos empecé a pensar como persona mayor, porque antes el pensamiento era en otras cosas, ¿verdad? En la inmadurez uno, el pensamiento persevera en tonterías, ¿verdad? Si tan solo uno fuera sabio de buscar a Dios desde que está pequeño, ¿verdad? Si tan solo nuestros padres fueran tan sabios de inculcarnos que en vez de estar en este tiempo, por ejemplo, en el celular jugando jueguitos con muñecos, nos hablaran del Señor, nos sentaran, nos instruyeran en la disciplina del Señor. Si tan solo los padres de este tiempo guiásemos a nuestros hijos al conocimiento de Dios, ¿verdad? Pero bueno, yo era impío cuando llegué a los 18 años, por ahí, que fue cuando me empecé a dar cuenta de lo que realmente se trata la vida, que la vida no es juego, que la vida no se trata de diversión solamente. Pero, ¿sabe? Le comento esto porque hay algunos que tienen mi edad y todavía no han comprendido que el candidato puede ser muy carismático y puede ser muy bonito si sos una mujer que, ay, de bello el candidato, ¿no? Y puede ser hasta, puede parecer hasta muy honesto. Y luego cuando asume el poder, te decepciona. Cuando asume el poder, tantas veces hubieron, no, este va a ser el que va a sacar a los pobres de la pobreza. Y luego cuando asumió el poder, se olvidó de los pobres. Favoreció a los grupos de poder. Iba con toda la intención hasta el momento que se sentó. En cuanto se sentó, las presiones externas hicieron que se tuerza, que se olvide de su discurso, que se olvide... Hermano, lo he visto muchas veces. He visto hombres que tomaron el poder por la fuerza y luego terminaron presos y murieron en la cárcel. He visto hombres que vinieron con mucho engaño y entraron con engaño y salieron a patadas. Entonces, fíjate que no se trata de lo que un analista político me diga o no se trata de lo que, de que, de que, de que, eh, yo voy a encontrar paz porque subió este o subió el otro. No. La paz tuya y mía proviene de Dios. Proviene de Dios. Dice, tú guardarás en completa paz. Tú guardarás en completa paz. ¿Quién es el que guardará? Él. Él es el que guarda en completa paz. Si necesito paz en cualquier área de mi vida, ¿sabe dónde la encuentro? En Dios. Necesito acercarme a Dios. Necesito caminar en Dios. Necesito perseverar en Dios. Necesito conocer a Dios. Necesito conocer a Dios. Dice, en el Señor está la fortaleza de los siglos. No hay cosa más hermosa que acostarse en paz y levantarse en paz. No hay cosa más maravillosa que eso. Pero eso solo proviene de Dios. Eso no es algo que se consigue con raciocinio, con mucha inteligencia, teniendo un gran candidato o un gran presidente. No. Eso se consigue cuando mi corazón está aferrado a Dios. ¿Tú qué te dices, pueblo de Dios? ¿Cómo es tu actitud? ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Cómo es tu relación con Dios? Él es el motivo de tu paz. Dios es verdaderamente tu paz. Cuando tienes un problema, ¿tú lo solucionas en Dios? No, es que a mí Dios no va a bajar y me va a dar pan, dijo uno. No, es que a mí Dios no me va a bajar y me va a dar plata. Yo tengo que buscármelas por mí mismo. Pues estás equivocado porque Dios dice que trabajemos sosegadamente confiando en Él y Él se encarga de lo nuestro. Por eso no tienes paz. Por eso a pesar de que eres cristiano no tienes paz. Porque estás desesperado por hacerte rico. ¿Sabes? Si Dios quiere tú vas a ser rico. Si Dios no quiere, por mucho que te esfuerces, no vas a poder añadir a tu estatura un codo. Eso dice la palabra. Hermanos, la verdadera paz proviene de Dios. Escucha, tú que tienes tu hogar al vilo porque por causa de tu carácter tú peleas por todo y reclamas de todo y exiges y todo eso. Tu paz no está en que tu marido o tu cónyuge haga lo que tú quieres. No vas a encontrar paz en eso. Tu paz está en Dios. Busca a Dios. Este no es un tiempo de enojarnos por política y de, no, vos sos masista, te odio. No, 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 no. Este es un tiempo de buscar a Dios. Este es un tiempo de fortalecernos en Dios. Este es un tiempo de encontrarnos con Dios. Este es un tiempo de necesitar a Dios. Sí, han sido años en que una casa de costar 10 mil dólares ha pasado a costar 140 mil dólares, 200 mil dólares, 300 mil dólares. Y hay gente que ha tenido la posibilidad de trabajar y hacer dinero y comprársela. Otros están endeudados hasta no sé cuánto. Y de repente esos que estaban en paz, que miraban, wow, tengo mi auto, tengo mi casa, tengo mi familia. Puedo vivir como me dé la gana, ya estoy realizado. Han descubierto lo terrible de su inseguridad y hoy por hoy están endeudados y miran su deuda y ven que la economía está descendiendo. Dicen, Dios mío, ¿y cómo voy a pagar ahora esto? ¿Y cómo voy a pagar ahora esto? Señor, y si vuelve el gobierno anterior va a empeorar la cosa y ahora van a instaurar verdaderamente el socialismo. Me van a quitar hasta lo que no tengo, Señor. ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Hermano, lo interesante de Isaías es que Isaías todo el tiempo aconseja volverse a Dios, volverse a Dios, volverse a Dios, buscar a Dios, buscar a Dios, buscar a Dios. Este no es tiempo de buscar nuevos negocios, este no es tiempo de buscar nuevos candidatos y confiar en Dios. Este es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de que tú y yo comencemos a buscar a Dios. Necesitamos, pastor, pero si yo lo busco todos los días, me levanto de mañanita y lloro. Al mediodía oro y en la noche oro. Sí, horas de mañanita, pero es para agradecerle por el desayuno, al mediodía por el almuerzo y en la noche por la cena. ¿O no? Y hasta te hastía, ay, yo otra vez estudio bíblicos y todo el tiempo mandan estudios. Yo no sé, el pastor parece que no tiene nada que hacer, pero querés consejería. Ay, entonces, pastor, necesito una consejería. Todo el año Dios te aconseja y estás, no, quiero una consejería personal, pastor. Y toda la vida es lo mismo. Mira, es que lo que pasa es que mi marido es que mi mujer. Tu egoísmo, tu mirar al mundo, tu, ay, es que no tengo plata y no tengo trabajo. Esos son tus problemas. Pero ¿sabes por qué? Porque no buscas al Señor. Porque mientras el Señor te está buscando, porque el Señor te ha puesto un pastor chinchi como yo, que predica y predica y predica y se han munido de otros siervos. Dios ha incluido al ministerio otros siervos que predican y predican y predican. Ay, qué tanta predicación, hombre. Nunca hay ni siquiera una fiestita de sensaciones. Y, hermano amado, no hay otra manera de que tú tengas paz que no sea la paz que proviene de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Caerán a tu lado mil y diez mil al otro lado. Más a ti no llegará. A ti no llegará. Así que la verdadera paz proviene ya, pastor, excelente. La verdadera paz proviene de Dios, pero yo he buscado a Dios y no pasa nada. Ah, es que te has olvidado de la segunda parte o del punto dos. La verdadera paz proviene de Dios para quienes meditan en Él. ¿Qué dije yo? Exacto. La verdadera paz proviene de Dios para quienes meditan en Dios. ¿Cómo está tu meditación en el Señor? Es mi pregunta esta mañana. ¿Cómo está? Dice en el versículo 7, el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Dios está mirando constantemente tu caminar. Dios está mirando constantemente tu caminar. Y la pregunta es, ¿tu caminar incluye mucha meditación en Dios? ¿Meditas en todos tus caminos? Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Reconocerlo es meditar. ¿Y cómo puedo reconocerlo, pastores? Que yo no sé, pues no va a bajar un ángel y me va a hablar. No, quiero decirte que no va a bajar un ángel y te va a hablar, aunque podría suceder, pero ya no es la manera como Dios obra en este tiempo. En este tiempo Dios obra hablándote Él mismo. Muchos malentienden, muchos tergiversan, muchos cambian la palabra. Muchos menosprecian la palabra. Muchos están hastiados y cansados de la palabra. Pero hay algunos que meditan en Dios, hay algunos que meditan en Él, hay algunos que meditan en la palabra. ¿Meditas tú en la palabra? Piénsalo. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Ya viste? ¿Cuyo pensamiento en ti persevera? Políticamente hablando, ¿en qué persevera tu pensamiento? No es que hay que voto inteligente, no es que el voto útil, no es que ha dicho, es que no es impresionante porque Valverde, Otto Ritter, Chelelo y Estos han dicho esto y Tuto Quiroga dice esto. ¿Y qué dice Dios? Porque a mis 54 años he visto a esos hombres que te acabo de mencionar y mucho aporte al país no han hecho ni a la paz del país. Y cuando ha aparecido el movimiento socialista populista, o corrieron a esconderse o se callaron en siete idiomas aunque se quedaron aquí. No me meto y ya. Pero ahora que hubo como un oasis de libertad, están dando los mismos consejos de siempre, la misma política de siempre. No te estoy haciendo campaña de ningún tipo, pero hay un asunto, necesitamos meditar en Dios. Mientras todo el mundo quiere sacar a Dios del escenario, tú y yo necesitamos que Dios esté en el escenario de nuestras vidas. Tú y yo necesitamos descubrir personalmente cómo atraer a Dios a nuestras vidas. No, pero si Él es... Ay, pero cualquiera sabe que Él es por gracia, Él quiere, le está rogándole a uno para ser su Dios. No, espera un ratito, no te aceleré. Él reconoce a los que son suyos, lo dice la palabra. Y da consejo, buscada al Señor mientras puede ser hallado. La única manera de conocer a Dios, la única manera de reconocer a Dios, la única manera de llamar la atención es conociéndolo a través de su palabra. Meditar en Dios no es sentarse, ay de bellas las estrellas y la luna. Qué bueno que es Dios. Ay Dios, usted que es Dios, deme por favor la petición de mi corazón. Sí, ¿sabe qué es lo que quiero? Que se convierta a Brad Pitt y que me busque para casarse conmigo. Y Señor que me encuentre, usted haga un milagro y tráigalo a Bolivia. Sé que Él no viene a Bolivia, pero tráigalo. Ese es tu pensamiento. Ya se va casando tres veces Brad Pitt y no sabe si volver con su primera mujer o qué hace, o si se queda con la segunda o la tercera, o no sabe si quedarse soltero o qué. No meditas en lo que Dios quiere, meditas en lo que tú quieres y andas buscando versículos para apoyar lo que tú quieres. No, se trata de meditar, meditar en Él. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? En un tiempo en que todo mundo cree conocer a Dios y describe a Dios a su manera, ¿cuál es tu pensamiento? ¿Tú que eres cristiano? ¿Meditas verdaderamente en Él? ¿Conoces al Dios de la Biblia? No, pero al Dios de la Biblia. No, no, pero es que a mí mi pastor, no, espera un ratito. El meditar en Él no es otra cosa que no dejar que me la cuenten. No conozco a Dios por lo que otros dicen, aunque respeto y escucho lo que otros dicen, sino que soy como los de Berea. Busco ahí en la palabra si de verdad esto que me están diciendo es parte de la palabra. Hermanos amados, han aparecido tantos sabios en Sion con Z, por cierto Sion con Z significa confusión, ¿verdad? Han aparecido tantos sabios de Sion y como Sion y Sion, dependiendo del país, no hay diferencia en la pronunciación, también hay mucha gente que no está haciendo diferencia respecto de las doctrinas que siguen. Hay muchas doctrinas que vienen de Sion con Z y hay muchas doctrinas que vienen de Sion con S, que es el lugar de Dios, la presencia de Dios. Hermanos amados, ¿estamos meditando en Él? Esta misma mañana, mientras yo te hablo, ¿estás pensando en tu tía Catita? ¿Estás pensando en que hay quien va a ganar? ¿O estás entendiendo tu Biblia abierta, viendo si eso es lo que yo, si lo que yo te estoy diciendo es de la palabra? Ahora, el camino del justo es rectitud, mírate, medita en Él. ¿Tu camino es recto? ¿Tu camino, por ejemplo, en el trabajo es recto? Ay, claro, si voy y me saco la mugre en el taller para que al final del día mi jefe me dé dos mendrugos pesos. ¿Es lo que conveniste con Él? Sí, entonces no te está dando dos mendrugos pesos, te está dando lo que conveniste de salario. ¿Te ganaste tu salario y trabajaste como para Dios? No, yo gracias a Dios no tengo jefe, yo manejo mi trabajo. Ah, qué bueno que lo mencionas. ¿Cómo es tu vida? ¿Sabes cómo Dios quiere que manejes tu negocio? No, pero tengo una maestría en economía. No, 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 para un ratito. ¿Sabes cómo Dios manda a que los negocios... No, no, no lo meta Dios en los negocios. No, no, para. Dios entra en todas las áreas de nuestra vida. No, no, en política no entra. O sea, el que salga elegido presidente, aunque si hubiera fraude, aún con fraude entre, es porque Dios lo permitió, porque Dios es todopoderoso. Si meditáramos en Él y en su palabra descubriríamos que Dios es todopoderoso. Entonces, mis amados, qué importante que es que nuestra actitud para con Dios sea la correcta. Qué importante es que nosotros entendamos que la verdadera paz proviene de Él. Y esa paz proviene para quienes meditan en Él. Si tu pensamiento no está en Dios, te aseguro que tu corazón está o lleno de codicia, o lleno de odio, o lleno de alegrías temporales, o lleno de frustraciones, lleno de sufrimiento, lleno de llanto, lleno de... ¿Cuál es la actitud de tu corazón? ¿Estás meditando en Dios? ¿Dios ocupa el centro de tu vida? Claro, yo recibí a Cristo. No, no te hablo si recibiste a Cristo, porque hay muchos que creen y tiemblan, y son demonios, pero no serán salvos. Me refiero a tu vida está basada en lo que Dios enseña, en lo que Dios dice. Tu negocio, tu matrimonio, tu ciudadanía, ¿estás basada en eso? Ayer me llevé una lección interesante. Tuve que salir en taxi, y me subí al taxi, y cuando subí, conversamos, y el taxista me dice, no me acuerdo qué le convenció, claro, me dijo, pero usted es un hijo de Dios. Y yo dije, ¿será que me conoce? Y luego, en medio de la charla, empezó a contarme, y me repitió, me parafraseó una parte de la Biblia, y le digo, ¿ustedes conoces la Biblia, no? Y me dice, sí, conozco la Biblia. Ah, qué bueno, le digo, biencísimo. Y me dice, ¿y usted? Y le digo, sí, yo conozco la Biblia, y la enseño. Y me dice, ¿usted es pastor? Sí, ah, mire, yo voy a una iglesia, y ella empezó la charla. Bueno, en el camino, mientras veníamos, tocó torcer por una calle. Es una calle por donde los micros no deben circular, y es una calle por donde hay unos rompemuelles, de manera tal que no podás cruzar por ahí, están señalizando claramente que no podés pasar por ahí. El micro se metió, en primer lugar, poniendo en peligro a los pasajeros del micro, en segundo lugar, poniéndonos en peligro a nosotros, que íbamos en el taxi, pero en tercer lugar, poniendo en peligro a un ciclista que venía por detrás del auto. Y, lógicamente, me salió mi parte justiciera, ¿verdad? Y le digo, no podés hacer eso, no podés hacer eso, estás destruyendo el país con esa actitud, le digo al micrero. Y el taxista me dice, ¿sabe? Ya yo he decidido pensar que es lo que es y que no va a cambiar nunca. Así que, ¿sabe? Yo no les digo nada. Ya me limito a encomendarme al Señor y ya está. Fue una buena enseñanza. Fue una buena enseñanza. Porque quizá en muchas áreas de mi vida, todavía mi pensamiento no medita en Él. No persevera en Él. Porque de eso se trata nuestra vida, es de perseverar en Dios en todas circunstancias y en cada área de nuestra vida. Así que, mi amado, mire, ¿usted quiere tener paz en estos tiempos? Se puede tener paz. Esa paz proviene de Dios y está guardada para quienes meditan en Él. Medite en Él. ¿Sabe por qué? Porque el resultado de meditar en Dios y meditar en Dios otra vez no es decir, ah, no, es que Dios es así, yo lo creo, yo lo creo, porque Él es bueno, yo lo creo, yo lo creo. No, Dios no es así. Dios es así. No, espera un ratito. Eso no es conocer a Dios. No, si yo, yo lo conozco a Dios, porque una vez yo le pedí que Él me dé un milagro, me hizo un milagro y Él me lo hizo. Entonces, yo conozco a Dios. No, espera un ratito. Después que Él te hizo el milagro, ¿tu vida cambió? ¿Te has hecho dependiente de Dios? ¿Amas a tu prójimo? ¿Amas a Dios por encima de todas las cosas? ¿Has abandonado el egoísmo? ¿Has empezado a meditar y pensar bíblicamente? No. Si te hizo un milagro, probablemente ese milagro podía ser para condenación tuya y un día te vas a acercar y decir, yo soy el que le hiciste el milagro. Y Él va a decir, sí, y yo soy al que no buscaste. Apartate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Nunca tuve intimidad con vos, nunca tuve relación con vos. Pastor, ¿por qué predica tan duro? Me dijo alguien, porque son tiempos de predicar duro. Y cuando predico, estoy predicando primero para mí, mis amados. ¿Dura es esta palabra? Sí, es dura esta palabra. Pero es Dios diciéndote, hijo, yo tengo paz para vos. Yo tengo paz para vos. Necesitas volverte a mí. Necesitas conocerme a mí. Me he dado a conocer a través de mi palabra. Hijo, necesitas meditar en mi palabra. Necesitas meditar en mi palabra. Y esto me lleva al tercer punto. La paz que permanece proviene de Dios para quienes meditan en Él. Porque estas personas que meditan en Él caminan en fe y por fe. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Hermanos amados, hay un asunto y es que mientras no medito en Dios y en su palabra, mi caminar es mi caminar. Mi óptica es mi óptica. Yo miro de la manera que yo, a mí me parece. Eso es lo que ha pasado hoy en día con muchos de los cristianos que están peleando. Porque no, no, yo voy a votar por conciencia ciudadana. No, yo voy a votar nomás por el más porque el más defiende a los pobres. Yo voy a votar por Camacho. No, por Camacho. Y están peleando ahí. ¿Has analizado las propuestas? ¿Has visto lo que se lee entre líneas de cada discurso? ¿Has percibido? ¿Has notado temor de Dios en la actitud de los candidatos? ¿Les interesa Dios a los candidatos? No, pastor, es que si yo pienso así, pues generalmente a la gente no le interesa Dios. Ah, pero a vos te interesa es la pregunta. porque la verdad de confiar en Dios y meditar en Él o mejor dicho, la verdad de la paz que proviene de Dios es que para mí Dios es el todo y confío en Él y confiar en Él es conocerle a Él, es saber cómo Él reacciona, es saber oh hombre te ha mostrado Jehová que pide que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia. Hacer justicia es caminar por fe y para fe y caminar por fe no es decir yo creo que esto va a pasar y va a pasar no, no, en el nombre de Jesús Camacho va a ser el presidente yo lo creo, yo lo creo no, no es eso. No es eso. Caminar por fe y para fe no es pensar que lo que yo creo va a suceder es saber que lo que Dios dijo y dice se cumplió se cumple y se cumplirá y eso trae paz a nuestros corazones y eso nos hace caminar por ejemplo en estos tiempos en que son tiempos de falta de honradeza en que son tiempos de de corrupción total moral económica espiritual hasta corrupción física la corrupción se campea bueno en estos tiempos de corrupción yo persisto en ser aquello que Dios ha dicho que yo soy eso es fe así que te hago una consulta ¿cómo caminas tú? ¿basado en lo que dice la palabra? el caminar no se refiere al hecho de solamente andar sino al caminar se trata de tus hechos de lo que tú haces mientras caminas tus decisiones provienen del conocimiento en tu corazón a través de la palabra por cierto cuando te hablan la palabra tú confías en el que te habla la palabra o en la palabra porque yo quiero decirte que con la palabra se pueden torcer corazones yo quiero decirte que con la palabra se pueden engañar personas yo quiero decirte que con la palabra se pueden a un generar falsa paz paz temporal hay la Biblia habla de los falsos maestros que toman la palabra y la usan como fuente de ganancia que toman la palabra y la usan como fuente de superstición pero tú si de verdad amas a Dios si de verdad tú meditas en él Dios mismo hablará a tu corazón en aquel día todos me conocerán y cuando dice todos no se refiere a toda la tierra se refiere a todos los que son de él y ninguno tendrá necesidad de que otro le diga conoce al Señor porque todos me conocerán Isaías está haciendo una especie de preámbulo para hablar de lo que viene después y después si te pones a estudiar del 40 para arriba todo está hablando absolutamente todo está hablando respecto del Mesías aunque toda la palabra habla del Mesías pero se ve de una manera clara como la inminente venida del Señor Jesucristo es anunciada por Isaías y hermano caminar en fe y por fe no es otra cosa que hacer a Jesucristo carne en nosotros él dijo mi paz les dejo mi paz os doy no la doy no la doy como el mundo la da crees en Dios crees también en mí en la casa de mi padre hay muchas habitaciones voy a preparar una para ustedes voy a preparar una para ustedes hermanos ¿tienes paz? hay paz en tu corazón a pesar de como está el país a pesar de como está el mundo a pesar de la pandemia ¿tienes paz en tu corazón? bueno yo estoy tranquilo pastor porque yo plata no me falta y estoy sanito y gracias a Dios nadie de mi familia se ha enfermado no 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 espera un ratito esa paz es efímera porque en cuanto haya una devaluación o o te hagan un corralito en el banco que es lo que podría pasar más adelante o el dólar empiece a bajar o a subir perdón ahí es donde tu corazón donde tu fuente de confianza te va a traer tristeza ¿sabes? tú necesitas la paz que proviene de Dios y de hecho esta mañana Dios me manda a predicar esto porque Dios quiere darte paz Él quiere darte paz tú guardarás en completa paz fíjate que no pone lugar a duda no dice tú podrías quizá tú podrías no 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 Él dice tú guardarás en completa paz ¿has perdido seres queridos? yo también y sé lo que se siente ¿te quitó seres queridos esta pandemia? bueno a mí no fue la pandemia pero pero tú sabes que mi mamá partió la semana pasada ¿tienes paz? ¿puedes estar consolado en Dios? ¿hay paz? ¿tienes paz en tu hogar respecto de tu esposo o de tu esposa? está muy de moda que parejas que se casaron hace 10 años se están divorciando es cuando yo entro a hablar con los cónyuges Dios ha sido la goma de auxilio va escondido en la parte de atrás los corazones perseveran en otra cosa y pregunto como familia oran leen la palabra y generalmente se da esto antes cuando yo quería él no quería dice la mujer y ahora no me da la gana no quiero cuando tu negocio está yendo bien estás preguntándole diariamente a Dios a través de su palabra ¿cómo manejo este negocio Señor? ¿por qué no vas encontrar paz en otra parte? este era el pueblo de Dios tú y yo somos el pueblo de Dios tú ya no te llamas tu nombre solamente tú ahora eres de Cristo de Cristo estás desposado con Cristo yo no sé si en tu país se estila pero en mi país todavía en algunos casos se estila que la esposa la esposa por ejemplo te voy a hablar de mi madre mi madre se llamaba Lola Rosales Bruno viuda de Romero llevaba el apellido de su esposo y de el de lo mismo pasa en la vida cristiana tú eres de Cristo vives para Cristo en Cristo por Cristo porque eres de Él eres propiedad de Él tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera perseveras en Dios tu pensamiento persevera ¿es bíblico tu pensamiento? bueno sí porque yo creo en Filipenses 4.13 no, no se trata de creer en Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece no se trata de eso no se trata de usar Filipenses 4.13 como un cliché tampoco mira que te mando que te esfuerces yo me esfuerzo ¿sí? ¿en qué te esfuerzas? ¿es bíblico tú? ¿has meditado alguna vez en Josué 1.9? ¿lo has meditado así? ¿has visto lo que dice un poco antes respecto a lo estás viviendo o te estás esforzando en levantarte a las 4 de la mañana para irte a trabajar y llegar a las 5 y ser el que más venda y volvés a tu casa después de las 12 de la noche y dormís 2 o 3 horas ¿estás sin trabajo? medita en Dios busca a Dios tu negocio ha caído medita en Dios busca a Dios Él te va a dar paz Él te va a dar paz Él te va a dar paz Dios no da pruebas mayores a las que podemos soportar sino que juntamente con la prueba nos da la salida hay una salida para tu problema hay una solución para tu problema no te desesperes vuélvete a Dios medita en Él confía en Él confía en el Señor y empieza a caminar por fe y para fe a medida que meditamos vamos descubriendo que Dios es real cada vez más porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios y ese por implica estudiar escudriñar meditar y vivir ese por la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios la leo la estudio la medito y la aplico en mi vida entonces tú estás caminando en fe y por fe el Señor me mandó a predicarte esta palabra porque si de verdad tú eres pueblo de Dios lo que determina no es que tú vayas a la iglesia o que tú seas bueno con la otra gente y que tú hagas obras de caridad no, eso no determina lo que determina es que tú estás meditando en Dios y en su palabra y estás viviendo por su palabra y eso te está haciendo crecer cada día más y más y más en confianza en Dios y esa confianza está llenando tu corazón de paz por nada estéis afanosos Filipenses 4 versículo 6 si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica no dice empieza a decretar declarar proclamar dice ora suplicando ora suplicando reconociendo él es Dios yo soy hombre él puede yo no puedo él es todopoderoso el poder que hay en mí que a veces se manifiesta es de él no es mío lo uso para gloria de él y con la guía de él de eso se trata no se trata de que soy el hiperpoderoso y rápidamente cuando me han dado el lugar de honra me pongo en el lugar de Dios y quiero hacer lo mismo que Satanás que voy a poner mi trono junto a él y ahora soy yo el que decreta y declara no hermano espera un ratito a medida que conoces la palabra y la actitud correcta lo que proviene a tu corazón o lo que viene a tu corazón es una dependencia absoluta de Dios estás dependiendo de él tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado mira si Artur cierra tus ojitos ahí donde estás y ahora mira para adentro y no pienses en otra cosa que no sea en tu vida respecto de él piensa en las áreas de tu vida piensa en primero cómo estás administrando tu tiempo cómo estás administrando tu tiempo luego cómo estás administrando tu mente de qué estás llenando tu mente y posteriormente de qué está lleno en tu corazón hay temor de Jehová en tu corazón hay temor de Jehová en tu corazón tu corazón está lleno del temor de Jehová si no es así esta es una muy buena oportunidad de volverse al Señor si hablé bien hay que volverse al Señor tú puedes volverte a él en esta mañana y decirle Señor vuelvo a ti como la canción de Jesús Adrián Romero ¿verdad? cansado del camino sediento de ti un desierto cruzado sin fuerza se he quedado vengo a ti mira él está en el mismo lugar que siempre he estado delante tuyo esperándote si pastor pero he destruido mi vida entera he destruido mi negocio he destruido hasta mi relación con el Señor la he destruido porque he caído en pecado porque me he revolcado en el pecado porque he estado el Señor queriendo hacer las cosas a mi manera no te preocupes él te vio y si oyes este mensaje es porque él te ama te sigue amando y Dios esta mañana te está diciendo hijo ¿sabes por qué te traviaste? porque pensaste que vos podías te dejé golpearte para que te volvás a mí y para que entendás que separado de mí nada podéis hacer volvete a mí volvete a mí volvete al Señor esta mañana y decirle Señor toma mi vida así lo así lo no te avergonces porque está tu mujer ahí a tu lado y ella sabe que sos un sinvergüenza y que tenés actitudes y que te ve ahorita y quizá te está diciendo ahora te haces después al cristianito no importa no le des importancia a eso ¿sabes? predispone tu corazón y volvete a Dios sin que importe más nada decirle Señor ni sé cómo volver ni sé cómo hacer para que tu palabra me guste otra vez porque no me gusta Señor Señor ni ganas pues tengo pero entiendo que esto que estás hablando es para mí lo sé que es para mí por alguna razón siento que me estás hablando personalmente Señor me vuelvo a ti me vuelvo a ti Padre quiero suplicarte Señor que en esta mañana hagas una obra preciosa en cada uno de nosotros Señor clamo para que en esta mañana nuestros corazones puedan ser llenos de ti mi Padre te damos gracias por la obra preciosa que has hecho en nuestra vida a través del Señor Jesucristo te damos gracias Señor porque nos miraste un día y nos salvaste no por obras de justicia que hayamos hecho te damos gracias Señor porque en medio de nuestra infidelidad para contigo tú permaneces fiel sigues siendo fiel Señor hemos estado tan apasionados y tan entusiasmados en la cuestión política que nos olvidamos que no se trata de la política sino de ti nos olvidamos que no se trata Señor de lo que nosotros podamos hacer o conseguir sino que se trata de de cultivar una comunión contigo creyendo tu palabra perseverando en tu palabra meditando en tu palabra ejercitando tu palabra aplicando tu palabra a cada situación Señor Dios mío a quien iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna a donde iremos como podremos Señor permanecer firme en medio de un mundo que cada día se deteriora más y más nos volvemos a ti Señor esta mañana nos volvemos a ti te bendecimos y te adoramos y te decimos Señor recibenos te entregamos nuestros matrimonios nuestras vidas nuestra sexualidad te entregamos Señor nuestra economía te entregamos nuestro conocimiento Señor tenemos por basura todo lo que aprendimos fuera de ti Señor y aunque nos sirve para este mundo Señor si va en contra de lo que tú eres y de lo que tú enseñas Señor no lo queremos mi padre encomendamos el gobierno de Bolivia Señor mi padre yo no sé quien finalmente irá a quedar no sé si realmente reflejará la voluntad del pueblo el candidato que termine siendo presidente no lo sé Señor pero lo que sí sé es que no hay nada que escape a tu control las hojas de los árboles se mueven por tu voluntad los presidentes son puestos por ti tú pones a los gobernantes y tú quitas a los gobernantes Señor venga a tu reino hágase tu voluntad Señor nosotros este día no nos refugiamos en nada ni en nadie que no seas tú Padre gracias muchas gracias por amarnos como lo hace Señor Dios mío en el nombre del Señor Jesucristo te bendecimos y te adoramos amén y amén habla con él habla con él Señor no importa el mañana Señor no importa cómo se vea esta tierra importas tú importa tu verdad no importa lo que diga el hombre importa lo que dices tú Señor santo Dios bendito Dios mira adórale no importa quien salga electo hoy importa que Jesucristo es tu Señor y Él es tu Rey y aunque todas las naciones tienen presidentes tú tienes un Rey adórale adórale aleluya adórale adórale te adoramos Señor te bendecimos no te canses de alabar de alabarle adórale Solo tú tienes palabras de amor Bendito sea tu nombre Solo al Padre y verdad eres tú Nuestro, ¿a dónde más podría ir? A que iré en necesidad A que iré en luz de tu alma Y que podrá vivir a su ser de verdad Santo es tu nombre, Señor ¿Quién más tendrá de mi compasión? ¿Quién entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú? Aleluya Cristo, ¿a dónde más podría ir? Santo es tu nombre, Señor Cristo, ¿qué otra luna puede existir? Solo tú tienes palabras de amor Vino al Padre y verdad eres tú Cristo, ¿a dónde más podría ir? Oh, Señor Señor, ya hemos caminado Por la sabiduría de este mundo Ya hemos caminado, Señor En el afán de medrar y hacer dinero Señor, ya hemos caminado En el camino de llenarnos de conocimiento De este mundo Nada de esto trajo paz a nuestro corazón Hasta cuando tú viniste Jesucristo de Nazaret Rey de gloria Cristo Tú eres el refugio de su pueblo, Señor Dios todopoderoso Unido al Padre y verdad eres tú Cristo, ¿a dónde más podría ir? Bendito por siempre sea tu nombre, Señor Alabado por siempre seas tú Ah, Señor Jehová Si tu pensamiento comienza a perseverar en Dios Hay paz en tu corazón Lo sé Porque hay paz también en el mío El Señor te bendiga El Señor te guarde Te esperamos esta noche A las siete y media Vamos a estar en el culto de EGM Urubó Nuestro anexo del Urubó Eres bienvenido, estás cordialmente invitado Que el Señor te llene de paz desde este momento Y esa paz se prolongue por todos los días de tu vida Que el Señor cambie tu visión Y te haga meditar en Él Y te haga perseverar en Él Y caminar en Él Y que te prospere en gran manera En todas las áreas de tu vida Que el Señor restaure tu hogar Que el Señor restaure tu economía Que el Señor te sane por completo Que toda sombra de miedo desaparezca Y que tu paz provenga del Dios verdadero El Señor te bendiga Te guarde a brillar su luz en tu rostro El Señor tenga misericordia de ti Y ponga en ti paz Sé bendito en el nombre del Señor Jesucristo Dios bendiga a Bolivia Y Dios guarde a su iglesia en Bolivia Sea todo para la honra y la gloria del Señor Chao, bendiciones